Hablamos ahora de nuestro canciller Timerman y su participación en la reunión de cancilleres justamente del G20 que se realizó en México. Allí el canciller Timerman participó del inicio de la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 que se desarrolla en el municipio mexicano de Los Cabos con el objetivo de discutir los desafíos de la gobernanza global. El encuentro fue convocado por la presidencia del G20 que en este año se encuentra a cargo de México. Es la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores en el marco de este organismo desde su creación en diciembre de 1999. Según informó la cancillería en un comunicado, la reunión tiene como objetivo principal discutir los desafíos sobre la gobernabilidad global y evaluar las posibles contribuciones que el G20 pueda realizar en esta materia tomando como base la experiencia de los cancilleres de los países miembros. En este marco, los cancilleres intercambian opiniones sobre el estado de situación de la agenda multilateral y debaten sobre posibles mecanismos para avanzar y mejorar la coordinación a nivel global. Asimismo, el temario propuesto por la presidencia mexicana incluye el estancamiento de la ronda de Doha, el desafío del cambio climático, la agenda de anticorrupción, seguridad alimentaria, desarrollo sustentable y erradicación de la pobreza. ¡Gracias!